El reconocimiento de los signos de alarma de un evento vascular cerebral va a ser la presentación súbita, aguda, de cualquier manifestación neurológica, cualquier déficit neurológico, es decir, motor o sensitivo, como puede ser un estado confusional agudo, es decir, hace dos minutos estaba perfecto y ahorita no sabe quién soy yo, en dónde estamos, o bien dificultad para hablar, o bien dificultad para entender lo que le estoy diciendo de manera aguda, o bien un déficit en no poder mover adecuadamente la mano, una pierna, etc. son signos de alarma, nos deben de orientar a ir al servicio de urgencias más cercano, es decir, no esperar la consulta con mi médico, sino ir al servicio de urgencias que esté más cercano a ese lugar.